Siempre te arrepentí, es que es un marido de ti Porque después de la sol, la lluvia da Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre traigo de ti la cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Que me espalda, te deseo, te deseo, te deseo Porque me tengo tanto miedo que volverte a amar ¡Hey! ¡Me sientes! ¡Ya papi! A apostar por este amor, a perder el amor, eres una ilusión para detrapar mi corazón. Que después de tu amor ya ganará y me voló sobre ti, nuestra vida. A apostar por este amor, a perder el amor, eres una ilusión para detrapar mi corazón. A apostar por este amor, a apostar por este amor, eres una ilusión para detrapar mi corazón. A apostar por este amor, a apostar por este amor, eres una ilusión para detrapar mi corazón. A apostar por este amor, a perder el amor, eres una ilusión para detrapar mi corazón. A apostar por este amor, a perder el amor, eres una ilusión para detrapar mi corazón.